Muy buenas, caballeros y amazonas, que tal estáis y bienvenidos a un nuevo vídeo de la sección juegos que me marcaron, sección que hace ya tiempo que no subía un vídeo y hoy me apetecía hacerlo, me apetecía retomar la sección y ya sabéis, para lo que no hayáis visto un vídeo anteriormente de esta sección, no se trata aquí de hacer un análisis del juego, sino se trata de hacerlo como algo más personal, algo más cercano, unas anécdotas que yo tengo con cada uno de esos títulos y porque son videojuegos que a mí me han marcado a lo largo de la vida, y en este caso voy a hablar de Super Smash Bros. Melee, la verdad es que me marcó, me marcó bastante por muchas de las circunstancias que os voy a contar aquí ahora, y os voy a contar un poquito de la historia, de cómo llegué a tener este juego, de la manera en que lo hice, cómo fue el juego con el que estrené la consola, en este caso Gamecube, ya sabéis que es mi consola favorita de todos los tiempos, y la cosa como no empezó bien, pero luego remontó muchísimo. Veréis, Super Smash Bros. es una saga que yo ya había jugado, obviamente en Nintendo 64, pero fue una saga que jugué poquito, fue la verdad que jugué un poco, lo tenía algún amigo, luego sí, lo jugué en su día, hace ya muchos años, cuando yo tenía PC y no tenía ninguna consola actual, pues lo había jugado en un emulador, sí, no pasa nada, se dice, lo había jugado en un emulador, cuando tenía por aquel entonces, estoy hablando ya hace 20 años, ya digo, también lo tenía un amigo, jugaba en su casa, pero en fin, fue un juego que jugué, pero no fue demasiado. La cosa está en que yo, en el tema de las videoconsolas, yo tuve la NES, yo tuve lo que es la primera Nintendo, ya comenté en otro vídeo, bueno, tuve también la Atari, que fue mi primera consola, luego tuve la compatible de la NES, no era la NES original, eso por aquellos tiempos no se estilaba, lo que es la primera de los años 90 y todo eso, no se estilaba mucho el hecho de tener una consola original de 8-bit, había muchas clónicas, yo tuve una clónica sin saberlo, de verdad, no lo sabía ni que la tenía, ni mi padre tampoco lo sabía, pero ahí estaba. Y me tiré tiempo sin una consola, porque salió la Super Nintendo y es de esto que decía, si ya tienes consola, te callas, eres pequeño, te callas. Sale ya la Nintendo 64, ya un poquito más grande, tampoco hay consola, ya tienes una, en fin, yo ya decía, me vuela la cabeza, jugaba en casa de amigos y demás, y la primera consola ya, por fin, que tuve fue Game Boy Pocket, que fue la que yo tuve, y ahí pues ya, por así decirlo, ya estaba otra vez un poco más al día en cuanto a consola. Luego, como ya he comentado, tuve el PC, toda esta historia tiene un porqué, vale, todo lo que estoy contando. Luego tuve el ordenador, que ahí fue donde un par de años antes de tener GameCube, de tener este juego, pues yo ya había jugado también a muchos juegos, fue una época muy chula, yo con el PC también, cosa que ha seguido hasta el día de hoy, sigue estando. Pero era mi plataforma de juego, ¿qué ocurre? Que ya estaba la GameCube a la venta, llegó aquella época también que la GameCube se rebajó de precios de una manera bestial, decía, al año de haber salido la GameCube, ya estaba a 99 euros, a 99 euros estoy hablando. Y recuerdo, recuerdo que cuando ya se rebajó ese precio, le pregunto a mi padre que quería la GameCube, y de esto que me dijo, o sea, la puedes comprar cuando quieras, pero lo vas a hacer con tu dinero, bien hecho por parte de mi padre, es decir, no sea algo que me lo compré, sino que sea por sacrificio mío, pero el sacrificio no iba a ser exacto, y ahora lo haréis. Resulta que me dice, te puedes comprar la consola cuando quieras, siempre y cuando lo hagas con tu dinero, yo, mierda, yo dije en ese momento, mierda, vale, sí, está bien. Os cuento esta historia, la que viene ahora, y esto es verídico, os lo juro que no me lo invento, o sea, de verdad que no me lo invento. Eso lo dije yo, pues a ver, imagino que sería primeros de semana, y recalco lo de la semana. ¿Qué ocurre? Por aquellos tiempos, nosotros en casa echábamos la quiniela de fútbol todas las semanas, ya vi viendo por dónde va el asunto, pero nosotros echábamos la quiniela de fútbol todas las semanas, cada uno hacíamos nuestra propia columna, y a quien le tocase, por así decirlo, mi hermano hacía su columna, yo hacía la mía, mi padre hacía la suya, y si por lo que sea, por ejemplo, me tocaba a mí en mi columna, pues el dinero me lo quedaba yo, si le tocaba a mi hermano, se lo quedaba a él, un dinero relativamente, si nos tocaba yo qué sé, dos millones de euros, no nos lo vamos a quedar uno de los hijos, se reparte, pero se entiende una cantidad moderada, ¿vale? Entonces, resulta que he hecho la quiniela, como una más de esa semana, y por aquellos tiempos no había pleno al 15, esto lo sabrán los de España, los de a lo mejor Latinoamérica no sabrán muy bien cómo ir a la quiniela, o sí, pero en ese... el caso es, el caso es, no vamos tampoco a ir a liar más, que yo esa semana, de 14 partidos que había por columna, por jornada, para lo que es la quiniela, yo acerté 13, 13, acerté 13 en mi columna, y esa semana dio la puñetera casualidad que a mí me tocó nada más, encima que acerté 13, 150 euros. Esa misma semana que le pido a mi padre, la Gamecube, me dice, te lo compras con tu dinero, y ese mismo fin de semana, atino yo con 13 partidos y me tocan 150 euros, y me lo quedo mirando, con una sonrisa de oreja a oreja, y mi padre me miraba como diciendo, qué cabronazo, o sea, la cara fue esa, fue, qué cabronazo, se va a salir con la suya ya, o sea, yo súper feliz, a esa semana voy, y me compro la Gamecube, me compro. Super Smash Bros., porque yo estaba pensando, yo ya esto ya lo tenía maquinado en el momento de que yo pudiese comprarme la consola, cuál sería el primer juego, y yo veía mucho este juego, y me llamaba muchísimo la atención, vi el cambio exagerado que había tenido con respecto a la Nintendo 64, era abismal el cambio que había sufrido, y yo dije, vale, me compro la Gamecube, me compro Super Smash Bros. Melee, y además me compré una memory card, y un segundo mando, me dio para todo, bueno, en el segundo mando no, eso me lo he inventado, o sea, me compré, perdonad, la Gamecube, Super Smash Bros., y la memory card, y todo fue prácticamente 150 euros, creo que me sobró un euro o dos, o cosas así, genial, y yo era súper feliz, o sea, fijaos, la historia tan eso, ya he contado también la historia de cómo adquirí la Gamecube, de verdad, es que es de película la historia, es cómo la conseguí con este juego, y yo fui súper feliz a casa, de verdad, esos momentos de ir tú con la bolsa por la calle, de comprar eso, que pesaba, para ir por la calle un buen rato viajando, eso pesaba, pero súper feliz, llegar a casa, instalar la consola, no se me va a olvidar nunca lo de instalar la consola, y poner este juego, este juegazo, pero juegazo lo pensé a la semana, o a los 3 o 4 días, porque resulta que pongo el juego, ¿vale? Y claro, yo ya estaba acostumbrado, ¿no?, de jugarlo en el ordenador, yo tenía un ordenador, hecho un mando, de esto de ordenador, que no tenía palanca, que eran botones digitales, y yo estaba acostumbrado siempre a jugar a todo con botón digital, claro, yo me encuentro con el mando de Gamecube, veía que tenía una cruceta, como los que yo tenía de mando de PC, y demás, y yo quería jugar con la cruceta, y yo veía que aquello hacía burlas, y yo digo, ¿por qué hace burlas? Yo me metía en opciones, me metía en configuración, a ver si encontraba la manera de que yo pudiese manejar o controlar a los personajes con la cruceta y no con la palanca, o sea, y eso a mí me ponía negro, dije, ¡buah!, ¡pues menudo mierda!, ¿qué compras yo aquí?, esto no se puede, ¡pues, vaya una consola!, vaya una consola, dije, claro, es que de verdad no estaba acostumbrado a jugar con palanca, estaba siempre acostumbrado a jugar con crucetas de control, nada, eso a los dos días, por ahí, yo que sé, cosas rápidas, se me pasó, ya me acostumbré a la palanca de control, y ya empecé a disfrutar de este juego, que de verdad ha sido uno de los juegos en Gamecube, ha sido uno de los juegos que más sangre le he hecho, pero una sangre exagerada, o sea, un juego que ya me fue marcando muchísimo, o sea, el resto es historia, es un juego de lucha, al fin y al cabo, pero hasta el punto de mirar si me enganché, que por ejemplo, para desbloquear a Mewtwo, recuerdo perfectamente que para desbloquear a Mewtwo, porque claro, cada uno de los personajes que venían ocultos en el juego, venían para desbloquearlos de una manera, unos te decían que tenía que pasar el modo arcade el tal nivel, o que no te matasen ninguna, en el caso de Mewtwo, en el caso de Mewtwo, claro, yo por aquello tiempo estaba con Pokémon on Fire, y yo quería Mewtwo, y decía que había que luchar o combatir como 700 combates, 700, o sea, y eso me parecía una exageración, eso lo hice en cuestión de, ¿cuánto? dos semanas, una cosa así, si era un combate, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, y además recuerdo que también hice un pelín de trampa ahí, por aquello de desbloquearlo antes, y es que decía que se contabilizaba, aparte del jugador número uno, si habían dos jugadores, para llegar a esos 700 combates, por así decirlo, con dos jugadores en pantalla, ya contaba dos veces. Entonces, si tenías cuatro mandos, por ejemplo, contaba cuatro, ¿qué ocurre? Que a los días mi hermano se compró un mando también para jugar, para que pudiésemos jugar los dos, pero claro, mi hermano estaba por las tardes que hice en clase, yo ya no me acuerdo ni qué es lo que estaba haciendo mi hermano, y yo me quedaba solo por las tardes jugando, y yo quería desbloquear a Mewtwo, ¿qué hacía? Dejaba los dos mandos conectados, y el otro lo dejaba muerto, yo luchaba contra el Player 2, el jugador número 2, y de esa manera, ahorraba, de esa manera hacía 350 combates, y pim, 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 y lo desbloqueé a Mewtwo, pim, pam, pum, lo desbloqueé rápido, y así me hice, con todos los personajes, un juego que lo hice al 100%, hasta que yo no hice el 100%, no paré, recuerdo lo de los desafíos, porque había aquí como unos desafíos, era una especie como de logros, por aquellos tiempos, eso de que se dice que en Nintendo no hay logros, pues aquí estaba lo de dentro, implementado dentro del juego, lo de los logros, antes de que existieran los logros, y venían, si lo recuerdo perfectamente, eran 51 desafíos, lo que venían dentro del juego, que el último desafío de todos, el último, era la muerte, porque era la muerte, y era en el campo de batalla, el principal, lo que tenías que luchar, contra Mewtwo, contra Ganondorf, y contra Giga Bowser, nada de Bowser, no, Giga Bowser, que tenías allí al mastodonte del Giga Bowser, que ocupaba medio escenario, y tú decías, ¿cómo venzo esto? Recuerdo perfectamente que había, entre comillas, un truco, porque no es un truco, es simplemente también tener habilidad, pero era con Peach, Peach, que es un personaje que no suelo coger en ninguno de los Superman Bros, aquí tampoco no es que fuese de los que mejor se me daba, pero tenía el truco, Peach, de estar flotando unos segundos, y yo aprovechaba de pegar culetazos en la cara de Giga Bowser, que era el primero que te quitabas, el que tenías que quitarte, porque le pegaban los cabezazos, porque aquellos te intentaban dar, de alguna manera, y no alcanzaban, porque tú estabas flotando, entonces era culetazo, ibas a caer, para arriba, banderí, eso, sombrilla, te aterrizabas en el otro extremo del escenario, rápidamente, tenía que volver a saltar, hay culetazos, todo el rato así, es que no se me va a olvidar, porque fue un desafío que me costó tanto, hasta que encontré ese truco, creo que lo leí por internet, o algo de eso, y yo dije, esto lo pongo en práctica, porque yo me hago lo desafío, y lo conseguí, de verdad, es un juego que es el germen, de alguna manera, este es realmente el germen, Super Smash Bros, Ultimate, eso, Melee, de que para mí, la saga Super Smash Bros, pues sea tan especial, para mí, Super Smash Bros es una de mis sagas de videojuegos favoritos, se ha convertido ya, a día de hoy, en una de mis sagas de videojuegos favoritos, en una de las sagas en la que más horas dedico cada uno de los sistemas, consolas que he ido teniendo también luego, posteriormente, en GameCube, fue una sangrada, fue una sangrada, pero además, otra anécdota, otra anécdota, es que cuando yo ya tenía el 100% del juego hecho, yo no sé qué pasó con la Memory Card, yo ya no recuerdo si era una oficial de Nintendo o era otra, porque tenía también por ahí algunas Memory Card estas de la marca Centro Mail y todo eso, y yo no sé en cuál fue, en la de Nintendo seguro, pero a mí se me borraron los datos, eso fue un drama, eso fue un drama a mí que se me borraron los datos de la Memory Card y dije, madre dios, que ahora tengo yo que coger y hacerlo otra vez, pues nada, me tuve que poner a hacerlo otra vez, yo ya llevaba no sé cuántas cientos de horas en el juego, lo digo en serio, llevaba cientos de horas, pues ya una vez que yo desbloqué todo, evidentemente yo era jugar, 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 siempre era Superman Bros, es decir, si me acababa comprando otro juego, que si un Metroid Prime, que si un Super Mario Sunshine, que si un Zelda Wind Waker, que si cualquier juego, cualquier juego de GameCube, pero en el momento que me lo pasaba, las horas que lo hubiera dedicado y ya estaba todo hecho al 100%, volvía a este, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, era toda la generación entera con la consola, siempre había tiempo para este, siempre, y de verdad, a mí cuando se me borró la Memory Card, dios mío de mi vida, qué drama, qué drama más grande que ocurrió, evidentemente, yo ya creé en los datos, yo creo que ahí ya fue cuando compré también la Memory Card negra, porque yo tenía la otra blanca que era de 59 bloques, 59, y me compré ya la negra de 252 bloques, me iba haciendo falta una Memory Card y dije, no, este es la más segura que haya, vamos, la blindada de la Memory Card, y me tuve que poner a hacerlo todo otra vez, y sí, tenía que hacer todos los desafíos de nuevo, desbloquear a todos los personajes, Mewtwo incluido, o sea, exageración, y ahí, perdona, fíjate, ahora, al decir esta historia, es donde me he acordado, la primera vez que yo desbloquearé Mewtwo con los 700 combates, eso lo hice yo de manera normal, jugar 700 combates en modo multijugador, la primera vez solo, luego ya en la segunda, ahí es cuando yo ya le he recordado, claro, ya contando la historia, he ubicado los casos, en la segunda vez que tuve que hacer todo el juego entero otra vez desbloquearlo al 100%, ahí fue cuando yo hice la trampa, con los dos mandos, ahí fue donde yo hice la trampa, pero la primera vez no, la primera vez fueron los 700 combatazos, ahí, hasta desbloquear a Mewtwo, mi personaje favorito de Smash Bros, es mi personaje, es mi main, si me preguntáis alguna vez, tu main de Suprema Bros, Mewtwo, siempre, desde este juego, Mewtwo, por aquí, ya digo, en la época de GameCube, Game Boy Advance, venía de Game Boy Color, estaba enchochaísimo con Pokémon, era mi saga donde más horas dedicaba, y claro, saber que iba a tener a Mewtwo, que era mi Pokémon favorito, junto a Charizard, decía, y yo minchaba, o sea, tu veías el registro de combate a ganado, y el de Mewtwo, la gráfica, era inmensamente superior al del resto, pero inmensamente. Un par de anécdotas más, ¿vale?, con respecto a este juego, para que veáis hasta qué punto, de alguna manera, me marcó. Uno de ellos fue, recuerdo, que había aquí un salón del, aquí en mi ciudad, había un salón del manga, el primero que se organizó en la ciudad, y recuerdo que había un torneo de Suprema Bros, y dije, hostia, voy a participar por aquellos tiempos, yo lo reconozco, era muy bueno aquí jugando a Suprema Bros, y hubo un torneo, me fui a inscribir y me dijo el chaval, ¿a qué personaje vas a elegir? Claro, tenías que ir siempre con un personaje, y yo le digo, Mewtwo. Recuerdo que levantó la mirada, se me quedó mirando, y me dijo, ¿en serio, Mewtwo? Digo, ¿qué pasa? Dice, si es muy malo, digo, ¿qué Mewtwo es malo? Bueno, para saber que mejor se manejar, dice, bueno, me lo puso. Llegué a semifinales, llegué a semifinales, y recuerdo haber perdido, porque sí, se jugaba con objetos y demás, y tuve la mala pata de que me explotó una bomba, justo en ese momento, donde yo caía, aterrizaba el escenario, explotó una bomba, y ya me echó fuera, y perdí, pero el torneo lo hice de putísima madre. Y de esto me acerco yo a la mesa, y le digo al chaval, digo, joder, qué malo que es Mewtwo, ¿no? Y el tío, tú callao, hizo sin comentario, pero es que le callé la boca en ese torneo, yo me quedé super feliz ahí, y dije, guau, chaval, qué pedazo de torneo, aunque haya tenido mala suerte. Y el otro, de las anécdotas, es que una de las tantísimas cosas que introdujo Super Smash Bros. Melee, fue la colección de figuras Amiibos, vamos a decirlo claro, aquí fue el precursor, muy precursor, en un futuro iban a ser las Amiibos, esto es así. Y claro, yo veía eso, y recuerdo la colección, que te la ponían en una habitación, donde se veía una consola de tubo, se verían todas las consolas de Nintendo, la NES, la Super Nintendo, una Game Boy, la GameCube, yo veía esa habitación, decía, este es el sueño de mi vida esa habitación. Y encima de la mesa, todas las figuras que tú habías ido consiguiendo a lo largo del juego. Yo veía esa colección y decía, yo creo que ahí fue también el germen de lo que es a día de hoy mi pasión por la colección de figuras, ¿no? Yo creo que ya lo estáis viendo, todo lo que tengo de Amiibos, de Super Smash Bros. y demás, es decir, mucho. Y yo dije, yo decía por acá el momento, yo quiero una colección de estas figuras de Nintendo. No se llamaban Amiibos, ¿vale? Eran figuras. O sea, yo quiero una colección de estos. Eso también lo incentivo, aunque no venga aquí, lo de Wind Waker, de conseguir las figuritas de todos los personajes del juego. Eso también incentivó mi germen, mi llama de coleccionar figuras. Pero el primero fue aquí, que yo veía todo eso y decía, quiero eso. Quiero una colección de esas, me encantan. Quiero una colección de personajes de Nintendo, decía yo por aquel momento. Y sí, eso son un par de anécdotas que quería también decir de aquí del juego. Así que nada, esta es mi historia con Super Smash Bros. Este es el germen de que luego después llegase Brawl y le hiciese Fofato. Que luego después llegase el de Smash Bros. 4 en 3DS en Wii U y hacerlo Jeska. Y ahora el Ultimate es otro de los juegos que más ahora les llevo dedicados a la Switch con el Ultimate, que son muchísimas, de verdad. Super Smash Bros. para mí es muy especial. Así que nada, dejadme vosotros en los comentarios si jugasteis este juego y cuáles son vuestras anécdotas que vivisteis con Super Smash Bros. Melee, que al fin y al cabo de este vídeo, que espero que os haya gustado. Y nada, que como siempre os digo, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!